Cultura Huasteca La cultura huasteca es una cultura que se desarrolló en una vasta región de México conocida como la huasteca, compartida por los actuales estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro y Puebla. Significado del nombre El nombre huasteco se deriva del vocablo náhuatl cuéxtecal, que tiene dos posibles acepciones, Huachaloloti, que significa caracol pequeño o caracolilla, o huasiqui, que significa guaje, que es una pequeña leguminosa. Economía y principales actividades Dentro de la economía de la cultura huasteca, la agricultura era el eje principal de esta. Los huastecos se dedicaban a cultivar maíz, aguacate, papaya, caña de azúcar, frijol y chile. También se dedicaban a la fabricación de muebles sencillos hechos de madera. Algunas otras de las actividades que practicaban los huastecos eran la caza y pesca de diversos animales y peces, además de la recolección de algunos frutos que ellos no se dedicaban a cultivar. Dentro del comercio, los huastecos practicaban el intercambio de bienes por medio del trueque. Principales dioses Los huastecos tenían una religión politeísta, es decir, creían en más de un solo dios. Sus principales dioses son Tonatiú, dios del sol, Teteoinán, madre de los dioses, Tlazolteot, diosa de la agricultura, Xochiquetzal, diosa del amor y las flores, Quetzalcóatl, dios del viento. Principales ciudades Sus ciudades principales son Tampico Tuxpan, ubicada en el estado de Veracruz Tamayuas, ubicada en el estado de Veracruz Temapache, igualmente ubicada en el estado de Veracruz Chicontep, ubicada en el estado de Hidalgo Pánuco Esta ciudad se encuentra ubicada en el estado de Tamaulipas Principales esculturas Realizaban figuras de barro Estas figuras representaban a mujeres embarazadas, animales o algunos rostros de mujer, hombres y dioses Idioma desarrollado El idioma más comúnmente hablado por los huastecos es el Tenec Sistema de escritura Siguiendo la estructura de las demás lenguas mayenses, el huasteco o Tenec, como se autonombra, es una lengua ergativa, es decir, un sistema en donde los verbos añaden sus fijos y prefijos a una raíz para indicar personas en primera, segunda y tercera. Número singular o plural Tiempos acción perfecta o acción imperfecta U otras características Periodo o años de duración El periodo de duración de la cultura huasteca va del año 600 a.C. a la actualidad Esta cultura realmente no ha desaparecido Hoy en día sigue vigente Sin embargo, fue en el año 1521 cuando esta cultura comenzó a decaer tras la llegada de los españoles a América Acontecimientos menos conocidos Cuando la región huasteca se encontraba en su apogueo, los huastecos alcanzaron gran fama Los huastecos creían en tres mundos El primer mundo es el plano celeste donde habitaban sus dioses El segundo mundo es el plano medio en el que habita el hombre El tercer mundo es el plano inferior que es el inframundo Los huastecos son de baja estatura Con piel morena Cabello negro y lacio Fuertes y de buena salud Las mujeres muy hábiles alfareras Excelentes bordadoras Vestimenta Consiste en una blusa de artisela en colores rosa o azul Adornado con alforzas en la pechera, cuello alto y mangas amplias Falda de enredo llamada lacve o lacat Es negra de percal y se sujeta con un ceñidor Sobre la blusa acostumbran llevar el quechqueme Característica importante es la forma de arreglarse el cabello Con un tocado que es réplica exacta Del que se ve frecuentemente en las figurillas arqueológicas Un rodete alrededor de la cabeza en forma de corona Llamado petob Que hacen de madejas de estambre de incolores Y luego aseguran pasando el cabello Alrededor de la nuca hasta la frente La indumentaria masculina tradicional es muy simple La usan únicamente las personas de edad avanzada Consiste únicamente de camisa y calzón de manta Ajustado a la cintura por un ceñidor Por lo general los huastecos andan descalzos O llevan huaraches Sombrero de palma Así como un imprescindible morral De fibra de zapopé